Tira, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López, impulsan el modelo de extensionismo de productor a productor. Serie, Productores Unidos de Cocucho, almacenamiento de semillas. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Marcelo Elías, productor de maíz, originario de Cocucho, municipio de Charapan. Ahora estamos aquí con otro video más de cómo almacenar la semilla o el maízito que vamos a consumir o igual para sembrar para el siguiente año. La problemática que tenemos nosotros aquí en la meseta o en Cocucho es el problema de la palomilla. Incluso ya a veces lo traemos ya desde la cosecha y así lo almacenamos. ¿Y qué pasa? Contamina a los demás. Lo que estamos haciendo es un poco más natural y evitar esos costos que tenemos a veces, es comprar la pastilla y todo eso. En este año opté por hacer este tradicional. ¿Qué hicimos? Obviamente escogimos el maízito, el maízito que nos va a servir como semilla para el siguiente año. El maízito debe de ser de la mazorca, el que está en el medio, porque está más parejita a todas. Pues ya lo desgranamos. ¿Y qué ocupamos para hacer eso? Pues obviamente un tambo, también una veladora o unas bolsas, pero las bolsas serían en caso de que no tuviéramos el tambo. Aquí lo que vamos a ocupar nada más es el tambo, veladora y este cal. O si no tienen cal, la ceniza o la tierra de atomía. Cualquiera de esas tres cosas lo podemos usar. En este caso, como tuvimos la cal, ocupamos la cal. Ya procedemos a echar el maíz o semilla en el tambo. Ya una vez que hagamos una capita, le echamos la cal, lo movemos y otra vez procedemos a echarle otra capa más. Y así nos vamos hasta a llenar el tambo ya. Ya una vez que lo llenemos el tambo, metemos la velita ya prendida. La velita nos va a servir para sacar todo el oxígeno que quede dentro del tambo y pues que no quede nada de oxígeno. Hay que cerrarnos mucho para que no le entre aire al tambo, porque si no, de nada va a servir que le hayamos puesto la velita. Y ya de ahí procedemos a taparlo y ya la velita se apaga cuando se acabe el oxígeno del tambo ya. Eso nos permitirá almacenar la semilla un año o más, dependiendo de cada quien pues ya cuando lo ocupe ya. Pero como les dije, cerciorense de que no le entre oxígeno al tambo, ¿sale? Porque si no se va a picar. Otra cosa muy importante, que no tenga humedad el maicito, porque si no, se nos va a echar a perder. Debe de estar bien sequecito el maicito. Igual el tambo también, que no tenga agua. Todo debe de estar bien seco. Les hago la invitación para que nos sigan en la página y también, como siempre, hacerles una invitación a los agricultores de la meseta que se unan a la innovación de productores de maíz. Trataremos de manejar un poco más orgánico, pues, por la situación ha estado muy difícil en cuestión de insumos, porque casi todo lo que ocupamos es lo que tenemos en la casa. Y cuidar un poquito más el maíz nativo. Y recuerden que confiera si es posible. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.